El avance de la tecnología en un mundo de globalización pone una serie de desafíos a la sociedad en su conjunto. En este caso, Apuntes Internacionales es una respuesta de la Academia Diplomática de Chile y de la diplomacia en general del Ministerio de Relaciones Exteriores a estas demandas societales. En ese contexto, Apuntes Internacionales se transforma en una herramienta a ser utilizada para conectar a la diplomacia con la sociedad civil, que es un tema recurrente hoy día. Tenemos que hacer el duro trabajo de crear potencialidad económica y la diplomacia, comparada con 50 años atrás, se ha movido mucho hacia el ámbito con implicancia de carácter económico. O sea, a un diplomático de 60 años atrás le tocaba muy poquito leer o hablar de economía y uno hoy día está sujeto, quiera o no quiera, a mucho la dimensión económica, sea en las Naciones Unidas o en las relaciones con algún país europeo o algún país asiático. Va a entrar mucho en juego las relaciones comerciales, financieras y la comprensión de los fenómenos que estamos viviendo y que están afectando nuestra vida. Frente a la interrogante que obviamente uno tiene que plantearse de cómo se ve el diplomático chileno inserto en el mundo de hoy y cómo ese diplomático debe ser formado, la globalización felizmente pienso que en Chile está instalada, se ha tomado conciencia de ella y me da la impresión de que en la academia lo que están precisamente formando es al diplomático que conoce más de un idioma, que maneja necesariamente el idioma inglés como parte de su formación y que tiene que saber manejarse con los nuevos elementos tecnológicos para los efectos de poder enfrentar lo que es el mundo del futuro, si el mundo del futuro es el de la aldea global. En el curso de los próximos años, desde Chile va a haber un impulso importante por poder aprovechar todas estas oportunidades que nos brinda una economía global que se expande, a pesar de que suban el precio de la energía en todas partes del mundo, hoy día es más caro el petróleo, es más caro el carbón, son mayores las restricciones también para, o las exigencias en materia medioambiental que hay que cumplir y eso hace que las inversiones energéticas sean más caras. Pero sin embargo, y pese a eso, el mundo está creciendo porque realmente hay un porcentaje muy importante de la economía global que está muy rezagada en materia de crecimiento y eso yo creo que le ofrece a esta generación y a la próxima, un espacio importante en materia de nuevas oportunidades, en materia de emprendimiento, de innovación, oportunidades de participar en proyectos de mayor tecnología y también mucha oportunidad a los investigadores, a los científicos, a la formación de grupos de investigación para poder participar ya sea en conjunto con las empresas o en conjunto con otras universidades del mundo en desarrollo de conocimiento que posteriormente deberán ser implementados por los sectores productivos. Yo tengo la impresión de que la diplomacia está cambiando aceleradamente ya desde hace algún tiempo, incluso antes de las TICs, por una razón muy sencilla, porque hasta hace 25, 30 años las relaciones exteriores eran un sector del gobierno. Hoy día la globalización ha transformado las relaciones exteriores prácticamente en la mitad de un gobierno, es decir, no hay un tema agrícola que no pase por relaciones exteriores, un tema energético, un tema medioambiental, un asunto social, cultural, hoy día está involucrado fuertemente en las relaciones exteriores. ¿Qué es lo que sucede? Que al mismo tiempo se ha producido, por así llamar, la digitalización, y esto que se llaman las TICs, las tecnologías de información, que espontáneamente dan una contribución adicional a la complejidad de los temas que tienen que tratar los diplomáticos. Bueno, las relaciones entre Chile y Argentina están en un muy buen nivel. Claramente, ambos países están en un franco proceso de integración, proceso que está en pleno desarrollo y lo más importante está por venir. Hemos, en los últimos 26 años o 27 años, después del Tratado de Paz y Amistad, donde me dio Juan Pablo II, pasamos de un momento difícil, un momento incluso de confrontación, a un espacio de entendimiento. Se abrió un gran espacio de entendimiento. Espacio que los gobiernos, los sucesivos gobiernos de la concertación y también de la actual, han copado en plenitud. El punto principal es que en ese momento, y espero que por mucho tiempo, si no para siempre, mantengamos regímenes democráticos en Chile como en Brasil. En el pasado no fue siempre así. Hubo alternancias. En un lado democracia, en un lado regímenes dictatoriales, y eso no favorecía la evolución de las relaciones comerciales de Colombia, porque muchas veces las políticas eran consideradas enemigas del buen racionamiento. Creaban sus miedos, temores, reacciones ideológicas que eran muchas veces justificadas porque había pensamientos muy contradictorios en el campo ideológico. El problema esencial de Haití es la falta de Estado. Es un problema político esencialmente. Y por lo tanto hay que buscar construir un Estado con gente que tiene la capacidad para hacerlo. Hay varios millones de haitianos fuera del país. Esos millones de haitianos pueden hacer una gran contribución a su país y vuelven. Para eso hay que facilitar la doble nacionalidad, que ha sido recién aprobada en una reforma constitucional. Hoy día todo haitiano, ya viva afuera, tenga nacionalidad canadiense o americana, sigue siendo haitiano y puede invertir y puede tener propiedad, cosa que no pasaba antes, y puede ser elegido. Y es necesario que esa díaz por haitiana vuelva entonces al país y le dé al país la capacidad, la posibilidad de tener una clase política distinta a la que ha habido hasta ahora y un grupo de gente con capacidad de dirigir el Estado y con capacidad profesional mayor que la que ha habido hasta ahora a disposición de los haitianos. Hay que entender que el mundo cambió con las redes sociales, con internet. Es decir, si nos retornaremos a la caída de la Unión Soviética, cayó porque hay nuevas tecnologías que hacen imposible que la información no fluya. Es decir, nosotros que estamos formados en la idea del Estado-Nación, tal como lo conocemos desde la paz de Vesfalia de 1648, en que no había un poder por sobre el Estado, bueno, resulta que ahora hay poderes por sobre el Estado que son estas fuerzas sociales que se saltan las fronteras y la información fluye a través de las fronteras y por lo tanto se crean percepciones en la opinión pública que no necesariamente tienen que ver con lo que los gobiernos quieren difundir de ellos mismos. Desde hace mucho tiempo, el avance impetuoso de la tecnología, en este caso de la tecnología de información, pero de todas las tecnologías, hace que mucha gente se pregunte, bueno, ¿y para qué voy a servir yo después? ¿Qué voy a hacer en mi profesión? Hoy día uno puede jugar ajedrez contra una computadora y la computadora le gana a los grandes maestros. Entonces la pregunta es, bueno, ¿valdrá la pena esto? Yo creo que sí, que la interactividad, primero que nada, el entendimiento inteligente entre los seres humanos tiene que tener un papel absolutamente fundamental. En verdad, en Egipto no va a haber ni un 1% de la población que tiene acceso a las redes sociales, o sea, es un cuento, probablemente en el tiempo va a cambiar, pero el uso de las redes sociales para manifestaciones públicas existe efectivamente y es mucho más allá que las redes sociales. O sea, en la reciente protesta, que es la más grande que ha habido desde la protesta de los mineros en tiempo de la Margaret Thatcher que hubo en Londres por el darse a los fees, un papel mucho más importante que los Twitter, efectivamente, jugaron un papel, lo jugó Google, porque ellos vivían en tiempo real, donde estaba la policía, los movimientos donde eran resistidos, donde podían penetrar. O sea, yo creo que estamos recién en un inicio de esto. Me parece que estamos todavía con la diplomacia tradicional y es necesario avanzar hacia estas nuevas modalidades. Creo que los diplomáticos jóvenes tienen más talento, sin embargo, para hacerlo, pero ahora me parece que el desafío es incluir esto como un entrenamiento de las academias diplomáticas y hacer esto mucho más consciente de lo que es. Estoy convencido de que la única manera de poder llegar hacia un clima racional y un clima realmente como lo necesitamos de unión con el Perú es a través de un esfuerzo grande que deben hacer ambos países, que debe hacer el Perú, sacando la pasión para actuar con la razón y en el caso de Chile, actuando con generosidad, tomando en cuenta todo lo que tenemos hacia atrás. Creo que en la relación chilena-peruana lo que deberíamos hacer y ojalá lo hiciéramos lo antes posible y lo he planteado en diversas oportunidades, es de llegar a establecer un plan de unión o padrinazgo de colegios, ni siquiera a nivel de universidades, de tal manera de ir formando una masa crítica de chilenos y de peruanos que de aquí a una generación puedan hacer lo que hizo en un momento Francia y Alemania. Yo pienso que los medios digitales es una manera, en primer lugar, de comunicarse con la gente. Nosotros lo estamos usando para que la gente se informe, para que la gente se atienda a distancia, no obligar a la gente, por ejemplo, en materias consulares, por ejemplo, a tener que venir a nuestras oficinas, sino que poder solicitarles todos sus trámites a distancia, facilitarles a la gente su vida, que es nuestra función. Los organismos del Estado y también la Cancillería están al servicio de las personas y todo lo que significa facilitarles la vida de ellos es un avance si es que lo podemos lograr. Adicionalmente a eso, aparte de informar y de darle servicio, queremos también que la gente participe. Yo creo que el mundo hoy día ha cambiado, ya no es el gobierno el que hace todo, la ciudadanía quiere participar, quiere estar ahí, quiere decir sus ideas. Entonces hemos creado también sistemas interactivos en los cuales la gente va a poder dar su opinión sobre los distintos temas, discutir, conocer la opinión que tiene la Cancillería, conocer la opinión que tienen personas informadas, pero también dar la opinión del ciudadano común y corriente que está viendo y que a veces tiene una opinión mucho más sensata que cualquier espejo. Yo pienso que el tema del patrimonio en general para nuestro país está llegando con cada vez más fuerza. O sea, la importancia que tienen los valores, tanto materiales como inmateriales, que están presentes en nuestra cultura, son un elemento de identidad nacional que nos permiten insertarnos en la comunidad internacional. Alguna gente habla que estamos viviendo el fenómeno de la globalización. Tenemos por una parte el tema de la globalización, pero desde el punto de vista de cada país cómo se localizan ellos en este marco global. Yo creo que eso es bien interesante porque sin duda que Chile tiene un aporte que hacer en el ámbito internacional en la materia. Es un mundo que está todavía por construirse, pero que va a ser distinto no me cabe ninguna duda. Y que las relaciones van a ser mucho más inmediatas no cabe ninguna duda. Y en consecuencia, las decisiones hay que tomarlas con un nivel de rapidez que en el pasado no existió. Ese famoso momento en el Consejo de Seguridad, cuando Stevenson enfrenta al embajador soviético de Dobrindin y le dice, usted me está entendiendo, no espere por la traducción, deme la respuesta. Y Dobrindin le dice, usted cree que yo estoy acá en un tribunal para ser juzgado, yo me demoraré cuanto quiera por dar mi respuesta. Bueno, ese lujo de Dobrindin, de esperar, el mundo va a ser difícilmente viable a futuro. Los invito, por lo tanto, a todos a participar de una manera activa, de una manera propositiva, en esta gran aventura que es Apuntes Internacional.